Empezamos el tema número 3, ventajas del mapa estratégico. Según Kaplan y Norton, una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre causa y efecto. Exige la existencia de una relación de causa y efecto. Argumentan que un BSC debe contener medidas de resultado y que los impulsores del desempeño deben estar vinculados entre sí en relaciones de causa y efecto. Aunque muy aclamado, parece haber cierta confusión, tanto en la práctica como entre los académicos, con respecto a cómo debe interpretarse e implementarse este principio de causa y efecto. Kaplan y Norton sugieren que las organizaciones cuya estrategia se deriva de una visión de la organización basada en los recursos puede desear establecer objetivos y medidas para la perspectiva interna del negocio antes de abordar la perspectiva del cliente o incluso la financiera. Lo más probable es que la visión de posicionamiento de mercado de la estrategia esté codificada en el procedimiento del mapa estratégico, tanto en el diseño de la perspectiva financiera, con una estrategia de crecimiento y productividad como en la propuesta de valor para el cliente, hasta el punto de que es difícil implementar un recurso basada en la estrategia sin cambios importantes en el procedimiento de mapeo de la estrategia. Y al menos implicará un ordenamiento alternativo de las cuatro perspectivas, es decir, donde se inicia el mapeo. Pero esta es definitivamente otra área donde la investigación empírica podría arrojar luz sobre las aplicaciones prácticas de BSC para respaldar modelos de estrategia alternativos. Los mapas estratégicos describen la forma en que las instituciones crean valor, atendiendo sobre temas estratégicos como crecimiento o productividad. Asimismo, los mapas estratégicos ofrecen una forma en que las instituciones de educación puedan contar la historia de su horizonte institucional a los trabajadores, pero también a los grupos de interés, lo que aumenta la participación y compromiso en el proceso de gestión. Los mapas estratégicos propician la responsabilidad en la estrategia, pero también la medición de resultados e implementación para evaluar las acciones emprendidas. Finalmente, los mapas estratégicos forman la base adecuada para la medición del desempeño en la gestión de la institución. ¡Gracias!